Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo. Acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía. E id enseguida a decir a sus discípulos, resucitó de entre los muertos e irá delante de vosotros hacia Galilea. Ahí le veréis, ya os lo he dicho. Partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con gran gozo. Corrieron a decir a los discípulos, de repente Jesús salió al encuentro. Salud. Les dijo. Ellas se le acercaron, se hacieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús. No debéis temer. Id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. Mientras ellas iban, Algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles. Debéis decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos. Si esto llega a oídos del procurador, le convenceremos. Y os evitaremos complicaciones. Los soldados tomaron el dinero y siguieron las instrucciones. Y esta versión fue difundida entre los judíos hasta el día de hoy. Luego los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado ir. Todo poder en el cielo y en el cielo y en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. así y así y y y y ¡Suscríbete al canal!